Hay un buen grupo de personas aquí adelante, hay sías, los que no tienen sía allá están paraditos, pues aquí hay sías para que puedan acomodarse y escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a cantar un coro y luego el tiempo para el hermano que trae el mensaje, él fue invitado por la familia de nuestro hermano Francisco y él va a decirle de dónde viene, porque por primera vez lo tenemos acá en Gacerío el Triunfo. Póngase de pie y cantemos que bueno es el Señor, que bueno es. ¡Gloria a Dios! Dios es bueno. ¡Gloria a Dios! Pídele con su santo espíritu me va a dormir, eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace cantar. Que todos los pecados libres son, se lo pongan Esto es lo que se trata Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que bueno es el Señor, que se trata todo Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que con su santo espíritu le van con el sol Esto es lo que se trata Esto es lo que se trata Que todos los pecados libres son, se lo pongan Esto es lo que se trata No hay Dios tan grande como tú 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 Amén Gloria a Dios Bendito sea Jesús, Padre que estás en los cielos Muchas gracias Señor por a tu iglesia que ha ofrendado en esta tarde Pedimos Señor que multipliques las bendiciones sobre cada uno Muchas gracias Señor por tu pueblo que está presente Estamos acá dispuestos para poder seguir adorándote, exaltándote Querido Padre, muchas gracias por tu siervo que trae tu palabra en esta hermosa hora Así que oramos en el nombre de Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Muy bien Muy bien esta hermosa hora pues vamos a escuchar Palabra de Dios Aleluya Predicador hermano Marlon Barrios Que bueno Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos en esta tarde Es un privilegio de parte de Dios estar en este lugar Un lugar muy lejos Incluso Cuando veníamos en el camino Pensaba esto verdad hermano y decía Yo creo que aquí ni el diablo entra hermano Aleluya Pero sabe que dice la Biblia Que Satanás Anda rondando Toda La tierra Amén 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 Aleluya Levanten la mano a los cristianos Aleluya De los meros meros Amén Del hueso colorado Amén 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 De verdad Amén Si usted es del hueso colorado No se va a ir relinchando para su casa Aleluya Se va a ir contento para su casa Porque papá habló su vida el día de hoy Gloria a Dios Amén Amén Muy bien Gracias hermano Gracias hermano Francisco Hermana de Laida El cual nos hizo la invitación para poder estar en este lugar Y usted dirá y como conoció la hermana de Laida a este predicador A través de las redes sociales Amén Aleluya Y a través de las redes sociales Pues ellos escucharon la palabra Les gustó Y dijeron vaya a predicar la palabra allá donde Aquí donde estamos el día de hoy hermano Aleluya Gloria a Dios Amén Aquí estamos el día de hoy hermano Siéntase contento Siéntase dichoso El día de hoy Usted va a tener la dicha de que Dios Habla a su vida No voy a ser yo Va a ser Dios El que va a hablar a su vida Amén Así que Gracias hermano Francisco Gracias a nuestra hermana de Laida Que Dios le bendiga Y ojalá que esa gratitud Nunca Se termine En sus corazones Dar gracias a Dios En todo En todo Amén En las buenas Y en las malas Y en las malas Póngase de pie Yo bendigo a los muchachos de la agrupación Tierra Santa Amén Muy bien Vamos a ir a la palabra hermano Todo aquel cristiano que trajo su Biblia Abra su Biblia hermano Y si usted es un cristiano de aquello de a montón Razón tiene no trae Biblia hermano Aleluya O es católico tal vez porque el católico no lleva Biblia Gloria a Dios Va sin nada hermano Parece que a ver las mujeres fuera de la iglesia Aleluya Vamos a la carta del apóstol Pablo A los Gálatas Bendito sea Dios Capítulo 1 Versículo 6 en adelante Búsquelo y cuando ya lo tenga me dice Amén Así como grita en su casa así grita aquí también en la iglesia Aleluya Amén Ya lo tiene hermano La carta del apóstol Pablo a los Gálatas Capítulo 1 Versículo 6 Y lo leemos honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y dice esta palabra Gloria a Dios Estoy maravillado Estoy maravillado De que tan pronto ¿Qué dice? Os hayáis Os hayáis Alejado Alejado Del que os llamó Por la gracia De Cristo De Cristo Miren Miren que problema hermano Lo que estaba pasando en esta iglesia Para seguir Para seguir Un evangelio ¿Qué dice? Diferente 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 7 No que haya otro Sino que hay Algunos Que perturban Y quieren pervertir El evangelio De Cristo El evangelio De Cristo De Cristo Griten duro pastores Yo miro que están bien ponchados De tener fuerza Aleluya Bueno Están bien gorditos De tener fuerza Para gritar hermano Gloria a Dios Buenos pulmones hermano Muy bien 8 Mas si un ángel Oiga pues Mas si uno Aún Nosotros Dice un ángel Del cielo Os anunciare Otro evangelio Diferente Del que os Hemos anunciado Sea que Anatema Sea anatema Y la palabra anatema Todos sabemos Lo que hemos estudiado La Biblia Sabemos que anatema Significa Maldito Aleluya 9 Como antes Hemos dicho También Ahora Lo repito Dice Pablo Si alguno Os predica Diferente evangelio Del que habéis recibido Sea que Anatema Anatema Otra vez Maldito hermano Muy bien 10 Esto es lo que muchos buscan hoy en día Miren 10 Pues busco ahora El favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía Agrava a los hombres Que dice No sería Siervo de Cristo No sería Siervo de Cristo Aleluya Siéntese hermano No se vaya a dormir en su silla Porque esto no es hotel Cuando está chateando no le agarra sueño Cuando viene el culto está cabeceando Mañosos son hermano Muy bien El tema que vamos a platicar en esta hora de la tarde con la ayuda de Dios es No hay otro evangelio Amén Solo es este miren Aleluya Solo es este Y sabe usted que este evangelio es el que cambia Transforma Sana Y liberta Amén Aleluya Y cuando este evangelio oiga está en usted Está en mi Se refleja Si o no Amén Aleluya Cuando esta palabra oiga que es el evangelio Que predicaron Que predicó Cristo Que predicaron los profetas Los apóstoles Cuando esta palabra está en nosotros iglesia Hay un cambio en nuestra vida Hay una transformación en nuestra vida Por dentro y por fuera Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Ahora si hermanos Sabe usted porque hoy en día lastimosamente La iglesia de Cristo se está corrompiendo La iglesia de Cristo está viviendo como quiere vivir Y no conforme a la palabra de Dios Hoy la iglesia está viviendo otro evangelio diferente Al que nosotros anunciamos Al que predicó Cristo ¿Sabe por qué iglesia? Porque hoy lastimosamente el verdadero evangelio Que se tiene que predicar Que tienen que predicar los pastores Que tienen que predicar los evangelistas Que tienen que enseñar los maestros Hoy no se está enseñando Aleluya El apóstol El apóstol Pedro dice allá adelante Que en estos últimos tiempos Muchos maestros Se van a apartar de la verdad Y se van a amontonar Dice oiga Conforme a sus propios deseos Y van a apartar el oído de la verdad Y se volverán a las fábulas A los cuentos A los chistes Y apartarán esta palabra hermano ¿Estamos en esos tiempos? ¿Estamos en esos tiempos? ¿Sí o no? Aleluya ¿Estamos en esos tiempos? ¿Sí o no? Aleluya ¿Por qué cree usted que hoy la hermana Se viste como quiere? ¿Se comporta como quiere? ¿Ah? Camina como quiere Porque no hay palabra de Dios Aleluya No hay palabra de Cristo No hay palabra que confronte Que reprenda Que oiga Que vaya directamente Al pecado que hoy Está en el hombre Y está en la mujer Gloria a Dios ¿Sabes por qué hermano? Porque hoy hasta los predicadores Se están corrompiendo hermano Hoy hasta los pastores Se están tediendo Se están torciendo Por eso no quieren predicar Esta palabra hermano Amén o no amén Aleluya Hoy si le está cayendo al pastor Dirá usted A usted también le está cayendo Por cabrón Mire hermano Hoy da vergüenza hermano De veras Da vergüenza Si usted quiere llevarse esa palabra Llévesela Si no se la quiere llevar No se la lleve hermano No se la lleve Hoy lastimosamente hermano Da vergüenza ¿Por qué? Porque hoy lo que usted escucha Es otro evangelio Y el evangelio que hoy se predica Lastimosamente A nivel mundial Es un evangelio Oiga de prosperidad Aleluya Aleluya Gloria a Dios Es un evangelio Es un evangelio puro Amén Aleluya Es un evangelio diferente Gloria a Dios El evangelio santo Aleluya Aleluya Está bien delante de Dios Y está predicando la palabra Glorifica a Dios No se ponga carotón Si usted está predicando la palabra Aleluya Gloria a Dios Miren hermano Por eso hoy lastimosamente La hermana viene como quiere venir a la casa de Dios hermano O ella no se conoce si es sierva o es una prostituta hermano De veras Aleluya O ella no se conoce si es una sierva O no hermano Amén Aleluya Gloria a Dios Y míreme bien hermano por favor Aleluya Usted como siervo de Dios Como hombre de Dios que es No debería dejar que su mujer se ponga esa ropa apretada Que salga a la calle a enseñar el calzón hermano Que vergüenza hermano Que vergüenza eso Aleluya Gloria a Dios Tan chula te miras mi amor con esa ropa bien apretada Y como no se carnuta al otro hermano Gloria a Dios Aleluya Mi amor dice el marido Ya esa falda como que te está quedando muy grande Muy floja ¿Por qué no la vas a apretar más? Bendito Dios Aleluya Cristo vive ¿Está tremendo eso si o no? Amén ¿Sabes por qué pasa todo esto hermano? Porque no hay palabra de Dios Amén Aleluya ¿Por qué cree usted que hoy en día la iglesia En vez de ver una iglesia diferente Una iglesia transformada Una iglesia diferente a los del mundo Igual hermano Amén El mundano vive todo torcido Todo destrabado Todo endemoniado Hoy el cristiano vive peor Aleluya Peor Todavía el mundano Se le da la razón Que anda todo destrabado en la calle Porque el mundano No tiene a Cristo en su corazón Tiene al diablo en su corazón Se le da la razón Pero usted como cristiano Como siervo de Dios Que sube aquí arriba a cantar A alabar a Cristo Tiene un cargo Un privilegio Oiga O tiene un ministerio en la casa de Dios Debe de ser diferente a los de afuera Amén Aleluya Gloria a Dios El tiempo para la sierva Dice el hermano Ja Que sierva Dije yo cuando voy viendo hermano Va subiendo la señora Miren hermano Con un pedazo de fanda Miren con un gran pijazo Hasta aquí miren hermano Que cuando sube aquí arriba del altar Muestra Miren hermano muestra todo Aleluya Gloria a Dios Y sabe porque a veces los predicadores No quieren reprender No quieren amonestar todo eso Porque a ellos les gusta estar echando su taco a Dios cada rato hermano Aleluya Bendito Dios Dice la Biblia que sus ojos están corrompidos Su mente y su corazón hasta su conciencia La tienen corrompida dice el apóstol Pablo Para ellos mejor si la hermana viene hasta desnuda a la casa de Dios hermano Sin ropa Aleluya No le dicen nada Hermana dice es que el Señor solo tiene tu corazón No quiere tu cuerpo Ja Como que no quiere tu cuerpo Si a mi la Biblia me dice lo contrario En romano No sé uno dice que el Señor no solo quiere mi corazón Dios quiere nuestro cuerpo Amén Nuestra alma Nuestra mente Nuestro espíritu Y todo nuestro ser Aleluya Gloria a Dios Amén En tiempo para la Presidenta Nuestra espalda de tortuga hermano Y hoy lastimosamente viene a las iglesias Igual viene a encontrar a usted A la que dice ser ministra A la que dice ser pastora A la que dice ser diaconisa A la que dice ser presidenta de la iglesia La viene a encontrar a usted toda pelona y pelada Hasta con el pico rojo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y con una de sus grandes uñonas Mire usted puro gavilán de montaña hermano Yo quiero que con esas uñas arruñe al marido hermano Gloria a Dios Aleluya Si o no Por eso hoy la señora viene del culto Se pinta su pelo Se pinta la punta del pelo amarillo Y la mitad de negro Y la mitad de amarillo Mire hermano Que rara se mira esa gente en las iglesias hermano Otra más peor Rojo Se pinta el pelo Ya, ya, ya Eso como que ya Ya van para el infierno hermano Porque ya el pelo se le está poniendo rojo Y solo falta que se ponga rojo su cuerpo nada más Y llevan todo para el infierno hermano Aleluya Gloria a Dios Fíjese que del principio Verdad que Dios todo lo hizo ordenadamente Amén Ah Dios hizo al hombre Esa la mujer Bien hecho 1.26 y 27 de Génesis Dice que Dios hizo al hombre Oiga a la imagen Y a su semejanza de él Y como es Dios hermano 45.2 de salvo Dice que Dios es Hermoso Amén Aleluya Precioso Y como es usted Ah Hermosa Chula Guapa es usted Pero eso sí Así como la hizo Dios No como la está haciendo hoy en día El diablo allá afuera Aleluya Aleluya ¿Verdad que cuando saliste Cuando Dios te hizo ¿Verdad que no te hizo con el pelo amarillo Y tu piel negra? ¿Ah? ¿Verdad que no? Canche Canche hermano Negra Negra Color de la bocina Pero así te hizo Dios ¿Y qué vamos a hacer? Si Dios así nos hizo hermano Ah no dice la muchacha Voy a pintar mi pelo Porque mira el pelo de la muchacha De la amiga Bonito se mira Aleluya Va a pintar su pelo de amarillo Y cuando usted mira su pelo amarillo Su piel negra Color de la bocina Y usted se queda viendo Y dice Qué rara esa gente ¿De dónde salió esa gente? Si Dios La Biblia dice que Dios no hizo gente De esa manera Amado Fíjese que yo conozco un lugar allá Por Tierra Fría Llamado Sibilia Unas mujeres altas hermano Se visten con su falda larga Floja No apretada Porque hay hermanas que ponen su falda larga Y apretando ¿Para qué la aprieta? ¿Para qué la hace larga? Aleluya Mirarle la narcanía para abajo El hombre la mirarle la rodilla para arriba Eso es lo que importa Que usted tiene que cubrir delante de Dios Gloria a Dios Aleluya Si porque la hermana Mire usted Hace su falda larga Hasta aquí Mira Creo que hasta se lleva el popó de chucho Que está en la calle Pero aquí Mira usted Bien apretada Se le marca toda su ropa interior hermano Gloria a Dios Aleluya Listo vive Aquellos atalantados Que están en la calle No los amigos Aquellos endemoniados Que les gusta estar mirando a la mujer de su propio Eso no le van a mirar de la canilla para abajo De la rodilla para los pies No De la rodilla Para arriba hermano Aleluya Gloria a Dios Y le decía que hay en Sibilia Mire hermano La gente de allá Gente alta Pelo amarillo Piel amarilla Ojos azules Ojos cafeses O ojos amarillos Mire hermano Que bonita la gente de allá hermano Aleluya Gloria a Dios Algunos se ríen hermano Ja 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 Ya viene para los viejos también Ey Aleluya Señora hermano Ya está Mi hermano Con el respeto Y no se enoje Si le digo vieja Le digo viejo Porque un día nosotros vamos a llegar a viejo también David dijo Joven fui Y envejecido Así que no se pongan carotón o trompudo cuando le digan viejo Porque es palabra de Dios Aleluya Gloria a Dios En las iglesias usted encuentra Viejos honrados Y viejos mañosos Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y todavía les gusta ser coquetos allá afuera Les gusta andar enamorando a las mujeres en la calle Ah Y están dentro Están encuevados en una iglesia Ese es el problema Y como no hay palabra Y como hoy lastimosamente El evangelio que se está predicando Nada que ver con el evangelio de Cristo Por eso hoy la gente Vive Y hace lo que quieren en la iglesia Amén Aleluya Gloria a Dios Ay no Yo quería transmitir la predica Pero no Tan feo está predicando ese hermano Porque vive torcido en la iglesia pues Aleluya Gloria a Dios A mí me invitaron a predicar Amén No asobar el pecado Porque no soy comadrón hermano Aleluya Hoy lastimosamente A los predicadores Se les ha metido un espíritu de comadrón hermano Solo asobar el pecado A la gente va a ver Ah Aleluya Ahí anda la hermana toda destrabada Seguí adelante hermana Seguí adelante Para el infierno Gloria a Dios Por eso hoy la gente hace lo que quiere hermano Yo le voy a decir algo El que es evangélico ¿Se conoce si o no? Amén Se conoce ¿Dónde se conoce? ¿Allá afuera? Aquí adentro Amén Aquí adentro se conoce la gente que es de Dios Y allá afuera se conoce la gente que es mundana ¿Sí o no? Amén A ver levanten la mano los Los que son honrados Aleluya Levanten la mano los que son honrados Gloria a Dios Levanten la mano los que son mañosos Malaya se la va a levantar Gloria a Dios Aleluya Dios te conoce hermano Dios te conoce iglesia Amén Yo te voy a decir algo hermano No perdas tu tiempo en una silla No vengas a perder tu tiempo en una silla Aprovecha el tiempo que Dios te está dando aquí en esta tierra Porque tarde o temprano la muerte te puede sorprender Y puede ser que te vayas sin esperanza Porque hay gente que lleva hasta 10, 15 años en el evangelio Y siguen siendo los mismos mundanos de antes La señora la misma pleitista La señora la misma coqueta La señora la misma roba maridos Aleluya La misma celosa Gloria a Dios ¿Dónde viste vos? Me aseguro con esa tu nana de la iglesia Te estuviste volando lengua Ajá Gloria a Dios Aleluya El espíritu de chucho se le mete Porque ni bien llega el hombre Empiezan a huelar la ropa del hombre A ver si no huele al perfume de mujer ¿Se le ha cuenta usted que solo el chucho es el que huele a la gente? ¿Sí o no? Amén Aleluya ¿Sí o no? Amén Se ríen los mañosos Aleluya Gloria a Dios No hay otro evangelio Dice Pablo Amén La iglesia de Galacia Empezaron a predicar otro evangelio diferente Al que habían recibido Y miren Oigan lo que les voy a decir Muchos predicadores antes comenzó predicando Miren hermano Hablando de perfección Hablando de santidad Hoy Se han hecho al lado del pecado hermano Hoy Alcahuetean el pecado Porque hoy lo que les interesa Es que la iglesia se llene Y aunque la gente Oiga sea la misma mundana de antes Lo que a ellos les interesa Que haiga bastante gente hermano Pero de que sirve que haiga bastante gente Si pura gente para el infierno De que sirve Aleluya Gloria a Dios Con unas 10 o 15 personas Pero que sean fieles para Dios hermano A que haya un montón hermano en la iglesia Que pura leña para el infierno Aleluya Y oiga lo que les voy a decir pastor Sáquese eso de la cabeza En que si usted va a predicar la palabra fuerte Va a empezar a corregir el pecado La gente se va a ir Yo siempre he dicho Que el que es de Dios Se va a quedar Y el que no es de Dios Se va a ir hermano Amén Aleluya No Hay gente que eso es lo primero Que dice No dice Yo me voy de aquí Porque aquí está duro Me voy para allá Porque allá está suave Date para allá Si quieres date para con el water El mercado Puro amor Gloria a Dios Aleluya Allá hasta los homosexuales Se aceptan hermano Hasta que se casen Aleluya Aquí también se acepta Que vengan los homosexuales Afeminados Que vengan a la casa de Dios Y Cristo los perdona Porque para ellos Es el evangelio Aleluya Pero para que cambie Cuando Pablo llegó a la iglesia de Galacia Se dio cuenta hermano Que el evangelio Lo habían cambiado Se no predicaba La palabra de Dios Ya solo entretenían a la gente Ya solo les hablaban suavecito Y por eso el pecado Oiga Se fue incrementando Grande En la que te pide Esa ropa apretadita Aleluya Gloria a Dios No te sentís mal Ponerte esa ropa bien Socada ¿Verdad que no te sentís mal? ¿Sabes por qué? Porque está viviendo en la carne Si estuviera viviendo Conforme al espíritu de Dios Te sintieras mal Ponerte esa ropa apretada Al salir a la calle ¿Por qué? Porque en ese mismo momento El espíritu Te va a redarguir Y te va a reprender Y te va a decir Que esa ropa No es adecuada para ti Porque no eres una ramera Eres una sierva de Dios Aleluya Gloria a Dios Está tremendo hermano Hoy hasta los hermanos Hasta los pastores Se están corrompiendo hoy Algunos No todos Algunos No todos Así que no se sienta mal Usted siéntase contento Ahora si usted ya se está torciendo Enderezcase Ah Si usted ya se está torciendo Como el camino que va para Para Si me entiende Va para Mazate Enderezcase hermano Aleluya Gloria a Dios Oiga lo que dice la Biblia pues Oiga lo que dice este versículo Dice Vamos a ver lo que dice el 10 Pues justo ahora El favor de los hombres Oiga lo que dice O el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía Agrado a los hombres No sería Siervo De Cristo Aleluya Fíjese que hoy no solamente Los predicadores Se están corrompiendo hermano Hasta los músicos Se están corrompiendo Hoy en día Así como lo oye hermano Y no me da pena decirlo Porque para eso Me llamo Dios Amén Aleluya No le gusta o no le cuadra Como dice el buen Chapin Pues a mí no me importa hermano Lo importante es que le voy a dar la palabra De parte de Dios Aleluya Está oyendo hermano Hoy lastimosamente Por eso hoy Lastimosamente En algunas actividades Campañas Que hace para Dios Ya no parece que fueran Hoy actividades cristianas O evangélicas Si no parece que fueran mundanas Amén Aleluya Gloria a Dios Lo que es de Dios Es de Dios Amén Si o no Amén Aleluya Lo que es blanco Es blanco Es blanco Y lo que es negro Es negro Es negro Pero sabe como está hoy en día El pueblo de Dios Lo que dijo Isaías En el 520 de Isaías Dice Que hay de aquellos Que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno A lo dulce Le llaman amargo Y a lo amargo Le llaman dulce Aleluya Hay de aquellos Que a la tiniebla Le llaman luz Y a la luz Le llaman tinieblas Que me está diciendo Dios A través del profeta Isaías Que hoy lastimosamente La gente Están patas arriba Aleluya Hoy el pueblo de Dios Está como aquel borracho Cuando se toma una botea de guaro Agarra el borracho A la botea de guaro Miren usted La destapa La agarra todavía Se la traga Y ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico, mano! ¡Qué rico! Pásenme otra, por favor Aleluya Le pregunto Pregúntele al borracho Si es dulce el guaro Pregúntele al borracho ¿Usted que fue borracho un día? Aunque todavía se le mete ese espíritu Cuando oye aquí las músicas Supuestamente de los Tigres del Norte Bukis Temerarios Porque hoy hay de esto, hermano Aleluya Hoy hay temerario cristiano Hoy hay Buki cristiano Hoy hay bachata cristiana Familia, primos o tíos O hermanos O cuñados de la Sella Cruz A ver qué serán, hermano Pero ahí están cantando bachata también No solamente eso Aleluya Reggaetón cristiano Gloria a Dios Buki cristiano Vicente Fernández cristiano Amén Aquí sube bien el mariachi Con su gran sombrerón Mire usted Y con aquella su ropa bien Amarrado de aquí Miren de aquí Las patas y de la mano Y bien amarrado Lo tiene el diablo, hermano Y ahí sube bien el mariachi ¿Por qué no mejor invitan a Vicente Fernández Que traiga su caballo Su pistola Y mandan a traer un poco de guaro Para darle su guarito a cada hermano Para que se termine de completar la cosa, hermano Aleluya Gloria a Dios Porque ese es lo que falta Mire pues Pregúntenle a los amigos Los amigos cuando escuchan esa música mundana Con letra cristiana ¿Sabe qué dicen los amigos? Está buena la pachanga, muchachos Aquí lo único que hace falta es la chela Gloria a Dios Aleluya ¿Así quieren ganarse a los amigos? Ay, Dios ¿Así quiere usted que los amigos vengan a la iglesia? Ay, Dios, hermano Amén Aleluya Jamás Vendrán ellos a la casa de Dios ¿Sabe por qué? Porque en las cantinas Toda esa basura se oye Y hoy viene usted a las casas A las iglesias Algunas actividades La misma basura del mundo La misma basura se escucha Aquí arriba de los altares Amén Aleluya ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios No hay quien los aboneste No hay quien los reprenda Aleluya Gloria a Dios Ay, dice el viejito Cuando oye eso mariachi Ay, ay, ay Esa música me recuerda cuando yo era diablo Diablo sos todavía solo que tenés ropa de cristiano Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Nosotros somos diferentes En esta tierra, iglesia Aleluya Gloria a Dios 10 años De estar en el evangelio Predicando esta palabra Hemos ido a predicar a muchos lugares Gracias a Dios Y gracias a aquellas personas Hasta amigos Que nos invitan a predicar la palabra Aleluya Y todo el tiempo, oiga, que estuve apartado de Dios Nunca me imaginé que un día iba a estar, oiga, predicando en un altar Predicando la palabra Nunca me imaginé eso, hermano Porque mis pensamientos No eran los pensamientos de Dios Gloria a Dios Aleluya Y toda esa basura que se vive en el mundo Gracias, hermana Gracias Toda esa basura que viví en el mundo Que disfruté en el mundo Hoy la vergüenza Y la tristeza Y a la vez coraje Que al venir Al evangelio Venimos a encontrar La misma basura del mundo ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Dónde está el cambio entonces? Aleluya Por eso predicamos, hermano Sin miedo Sin temor Y aunque la gente nos amenace Y aunque la gente, mi hermano, nos odie Y hasta nos den Ganas de matarnos, hermano No importa Aleluya Gloria a Dios No importa, hermano Si en la calle y en el camino nos matan Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios por eso Jesucristo dijo El que quiera salvar su vida en aquel día La va a perder Y muchos hoy en día Y muchos hoy en día están salvando su vida ¿Sabe por qué? Porque mucha gente lo que no quiere es que los odien Que los aborrezcan Lo que ellos buscan es quedar bien con la gente Quedar bien con los hombres Y quedar mal con Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Si te predique su mensaje O lo cuente Que la gente te felicite Pero si el borracho vino Y se fue borracho otra vez El que tenía dos mujeres vino Y se fue con sus dos mujeres otra vez El que estaba viviendo en fornicación vino Y se fue otra vez torcido para su casa ¿De qué sirve? Amén Aleluya Quedaste bien con la gente Pero quedaste mal con el de arriba Iglesia Amén Aleluya Veamos este versículo Vamos a ir terminando con esto hermano De ahí se dan el gusto de cantar Quiere cantar perreo, reggaetón, bachata, tigre del norte Buki, cristiano ahí Mire usted que va a cantar hermano Aleluya ¿Qué dice Malaquías? Capítulo 3 Bendito sea el nombre de Dios Gloria a Dios Malaquías Está atrasito de Mateo Malaquías capítulo 3 Versículo 18 Mire lo que dice la Biblia ¿Ya lo tiene hermano? Oiga lo que dice pues Malaquías capítulo 3 Versículo 18 Versículo 18 dice Que le quede esta palabra Abre su cabecita hermano Hermana chula Oiga lo que dice Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que le sirve a Dios Y el que no le sirve a Dios Aleluya ¿Clara la palabra? ¿Clara la palabra si o no? Amén ¿Se conoce que el mundano? Amén Aleluya ¿Se conoce que es hijo de Dios? ¿Verdad que se conoce? ¿Por qué se conoce? Por su forma de vestir Ajá Porque dice aquí el 42.14 Que la ropa del siervo de Dios O de una sierva de Dios Tiene que ser Santa Santa Aleluya Oiga hermano Tiene que ser Santa Aleluya Dice que cuando la mujer se viste Honestamente Honradamente Dice que gana un honor en la iglesia O sea un respeto Amén Con los hermanos de la iglesia Y con los de allá afuera Si tú te vistes Con esta tu ropa Toda coqueta Provocativa Enseñando la pierna La contrapierna La pechuga Y toda tu vergüenza Dice Apocalipsis Que respeto Te van a tener allá afuera Aleluya Que respeto Vas a pasar por el campo Sabes que te van a decir Los muchachos Mamacita Cuanto cobra Deme su número de teléfono Gloria a Dios Aleluya Sabes por qué Porque te van a perder El respeto Amén Pero cuando tú te vistes Decentemente para Dios Te ganas un respeto Para la gente De adentro Y para la gente De afuera También Estás oyendo hermano Tu cuerpo No es cualquier cosa Tu cuerpo dice Que es el templo Inamorado del Espíritu Santo Aleluya Hay pastores que cuando Vienen a la iglesia Con su pantalón largo Su camisa manga larga Vaya usted a la casa En chorados Mostrando su pata Toda peluda Tiene más gruesa La pata a la garza Que el pastor hermano Si Aleluya Gloria a Dios Otro más peor Desnudo Sin camisa Ahí están Mostrando las 500 libras Mano Su cuerpo No es cualquier cosa Su cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Inamorado del Espíritu Santo De Dios ¿Está oyendo hermano? El que está allá afuera Se conoce Cuando es mundano Y el que está aquí adentro Se conoce Cuando es cristiano Hermano Mire hermano Aún Hasta la forma De cortarse el cabello Se conoce El cristiano hermano Eso lo dice En Ezequiel En Ezequiel 44 20 Ahí lo dice hermano Ya se me estaba yendo 44 20 Dice que el siervo De Dios No tiene que andar Ni peludo Porque no es homosexual Aleluya Si usted quiere andar peludo Ya poquito le falta Para que se vuelva homosexual ¿Está oyendo hermano? Porque hoy lastimosamente El hombre anda peludo Allá afuera Hasta con un arete Mira está en el oído Y hasta uno Sus quiebrecitos Hace como que ya Ya se está yendo Para otro lugar hermano Aleluya Tenga cuidado Porque por la desobediencia Dice que Dios Los agarra Se los entrega al diablo Y el hombre Pierde el uso natural Ya no le van a gustar A las mujeres Le van a gustar A los hombres Aleluya Romanos 1 26 Y 27 en adelante Ahí lo dice Esa palabra hermano Gloria a Dios Lea la Biblia Para que cuando le predique La palabra No diga usted Oh ¿Qué está hablando ese hermano? Aleluya Dice que el siervo de Dios No tiene que andar Ni peludo Ni pelón Ni pelón Amén Amén Más si son hijos de pastores No tienen que andar Puro marero Bien cortado su pelo hermano Como siervo de Dios Pior si toca un instrumento En una iglesia Tienen que andar bien vestidos Aleluya Porque es pastor Eso es lo que dice la Biblia En la primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 Donde habla acerca De los requisitos De los pastores Y de los diáconos Si o no Dice que sus hijos Tienen que ser cristianos Creyentes Que se sujeten a la palabra No hijos mundanos Sabes por qué Porque si no van a hacer Que se corrompa Tu ministerio Que la gente hable Más del ministerio Que Dios Han comentado En tus manos Aleluya Gloria a Dios Allá anda el hermano Va a cantarse La cadena de coros En la iglesia Y el patojo Mira usted Robando nace Robando mango Robando coco Robando mandarina En el terreno de la gente Aleluya Por eso no predicaste Esta palabra Sabes por qué No predicaste Esta palabra Porque no puedes Gobernar tu casa Y eso es lo que Dice la Biblia Dice que el que no Sabe gobernar su casa Cómo cuidará De la iglesia De la casa de Dios ¿Está oyendo hermano? Tus hijos Tienen que ser cristianos Creyentes Aleluya Ay es que no quieren hermano No quieren ¿Cómo que no quieren? Bebes están bajo Techo de tu casa Tienen que obedecer A las órdenes De papá Y de mamá Amén ¿Está oyendo hermano? Amén Si el mundano Le enseña lo malo A sus hijos Porque el que hicieron No le va a enseñar Lo bueno a sus hijos Amén El mundano Mira allá afuera Le dice al hijo Mijo Tráeme un cigarro Corriendo Se va al patojo Tráeme un cigarro A la tienda Mejor si le echas fuego Muy bien Mijo Anda a comprarme un guaro Se va al patojo Viste a comprarse un guaro Aleluya Le están enseñando lo malo Y por qué usted Como hijo de Dios Como siervo de Dios No le va a enseñar Lo bueno a sus hijos Amén Mira amigo Cuando Mira hermano Mira amigo Cuando Vas a ir a la peluquería Muy bien Aquí está el dinero Corta tu pelo Como hombre No lo cortas Como marero Aleluya Porque unos cortan su pelo Puro marero hermano Ustedes dejan un supocón De pelo por acá Una surraya por acá Como que ya El diablo le pegó Una ruñón Para llevárselo Para el infierno Pero todavía No le ha llegado El tiempo todavía Aleluya Pérese como hombre Vístase como hombre Gloria a Dios Si hermano Aleluya Patojo no solo Que ni nalgas tiene hermano Los pantalones Bien apretados Aleluya Gloria a Dios ¿Sabes por qué? Porque él se siente Pura salchicha De cincuenta En ese rato Bien apretado hermano Yo creo que La nana alcahueta Ahí está jalando En el pantalón Al patojo Cuando te la quitaba Como que estuvieras Pelando Por eso el patojo Se pone en sus pantalones Todos raros Y así Nunca Vas a prosperar En el Evangelio de la Iglesia Aleluya ¿Estás oyendo? Gloria a Dios El que es mundano Se conoce Amén El que es cristiano Se conoce Amén Aleluya ¿Es el católico? ¿Verdad que sí? ¿Por qué se conoce El católico? La cruz Porque anda con su crucita En el buche Parece que fuera pollo Hermano ¿Sí? ¿Se conoce? ¿Sí o no? Aleluya Se conoce hermano Gloria a Dios Este es testigo En contra de Jehová ¿Se conoce también? ¿Sí o no? Amén ¿Hay de esos aquí? Ah no Ah que bueno hermano Si no se lo ven enrollado A puro taco Aleluya Pero sabe cuál es el que no se conoce Ni se distingue hoy en día Es el cristiano Amén Es el cristiano Ahí viene el hermano con la playera de fuera Puro marero parece Ajá Con unos pantalones con hoyo Como que se peleó con un chucho hermano Y así sube al altar Y cuando a mí me dice la Biblia Que la ropa del cristiano tiene que ser Santa Amén Aleluya Respeta a Dios hermano Y no vive un evangelio a su manera Tú vive un evangelio moderno Viva un evangelio diferente Un evangelio verdadero Que refleje por fuera Y también por dentro Amén Aleluya Gloria a Dios Póngase de pie Hasta ahorita dijo uno Gloria a Dios Porque ya terminamos Aleluya Pastores Predicadores Oigan lo que le voy a decir Que no se le olvide Que en aquel día nosotros Vamos a presentar Este pueblo Mire que está el día de hoy aquí Amén Cinco ministerios Evangelista Pastor Maestro Profeta Y apóstol Cinco ministerios Que van a presentar Dice esta iglesia Santa Una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Aleluya Y sin contaminación Si usted en aquel día Va a presentar Una iglesia Montarla Ay Dios hermano Puro cabra Le va a presentar A usted a Dios Y eso no es así Dios ¿Quiere recibir Buena recompensa de Dios? Hagamos Lo que papá Dios Dice que nosotros hagamos No haga lo que usted quiere Predique la palabra Y no tenga miedo Ah No diga usted Ay es que si predico la palabra Ya no me van a invitar un agua Está perdido usted Es que si predico la palabra Ya no me van a mandar La ofrenda de Estados Unidos Está perdido usted Dios no trabaja con gente cobarde Amén Aleluya Amén Si usted mira que el hermano Está torcido Prediquele la palabra Mira que la hermana Está torcida Prediquele la palabra Si usted mira que el pastor Ya se está torciendo Prediquele la palabra también Aleluya Y si se enoja Que se enoje Si se molesta Que se moleste Mejor que se moleste El hombre con usted Y no que se moleste Dios con usted Aleluya Y si su mujer anda pura payasa Regáñala también Mira mi amor Ya no quiero que te ponga Esos zapatos de tacón Puro carro viejo Con trique Vestite con este zapato O decentemente Nada que Mire hermano Porque hoy la señora Se pone unos grandes tacones Mire usted Puro carro viejo Con trique parece hermano Aleluya Gloria a Dios Dice Isaías 3.16 Que cuando la señora Se pone tacón Dice que parece Llego en brama Amén Aleluya 3.16 Isaías Léalo Así lo dice Gloria a Dios La señora cuando va con tacón Así hace mire Si o no Aleluya Bendito Dios Aleluya ¿Sabes que necesitas? A Cristo en tu corazón Gloria a Dios Eso necesitas Yo siempre he dicho Que el joven La señorita No necesita hacerse Esas cosas En la cara Arrancarse las cejas Y volverse a pintar Otras veces Y pintarse el pico Para ver si es bonita No Haces esos churros Esos colochos No, 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 no Aquí no es salón de belleza Aquí es casa de Dios Hermano Aquí es casa de Dios Tú no necesitas De poner esos pantalones Afeminados Apretaditos No, no, no Porque tú necesitas Recibir a Cristo En tu corazón Y te vas a ver bonito Delante de Dios ¿Quieres hallar Gracias delante de Dios O delante de los hombres? ¿Quieres que Dios te honre? Honra a Dios pues Y vas a ver Cómo Dios te va a honrar Aleluya Te lo hago por experiencia Cierra tus ojos Ahí donde estás Padre muchas gracias Muchas gracias Te damos en esta preciosa hora De la tarde En el nombre de Jesús Gracias Dios mío Por tu palabra Que hoy ha sido Predijada en este lugar Gracias Porque estoy seguro Padre Que lo que se ha hablado El día de hoy En este lugar Es palabra tuya Palabra de santidad Palabra de rectitud Palabra Dios mío De poder Que cambia Que liberta papá Bendice a tu pueblo presente A los pastores Padre A mi hermana de Laida Padre Mi hermano Francisco En el nombre de Jesús Recibe esta acción de gracia Recibe esta acción de gracia Papá Lo que tus hijos Han hecho el día de hoy Padre Muchas gracias Muchas gracias Yo quiero hacer una invitación En esta tarde Mis hermanos No quiero bajarme de este lugar Sin antes hacer esta invitación Yo sé que aquí hay mucha gente Que necesita a Cristo Esta fiesta Escucha bien No se hizo Por casualidad Esta fiesta se hizo Porque Cristo te ama Y porque Cristo quería hablar a tu vida Dios conoce tu corazón Y tu pensamiento Él sabe Lo que tú estás haciendo escondidas Escucha bien Cada vez que te escondes Te escondes de la gente Pero no te escondes de Dios Y que te quede claro esto Dice Proverbios 15 3 Que los ojos de Jehová Están en todo lugar Viendo lo que hace la gente buena Y viendo lo que hace la gente mala Ese pecado que tenés escondido En tu teléfono Escucha bien Ese pecado que tenés escondido En tu teléfono Si no te apartas Las consecuencias Van a venir a tu vida Mi hermano Van a venir a tu vida Mi hermano Padre muchas gracias Algún valiente Que quiera pasar en esta tarde Venga Quiero orar por su vida Alguien que diga Hermano Yo quiero reconciliar con Cristo Alguien que diga Yo quiero aceptar a Cristo En mi corazón Algún valiente Porque aquí se ven los valientes Valiente no es aquel Que anda allá en una cantina Chupando Valiente no es aquel Que le levanta la mano A la mamá Ese es un cobarde Valiente es aquel Que recibe a Cristo En su corazón Que confiesa sus pecados Delante de él Y se aparta Ese es ser un valiente Mi hermano Padre muchas gracias Algún valiente Que quiera venir a este lugar Antes de bajarme Alguien que quiera Reconciliar con Cristo Venga No tenga vergüenza Quiero orar por su vida Algún joven Alguna señorita Usted que está en una iglesia Tiene privilegio Vive un evangelio Como usted quiere Venga Yo le hago esa invitación A su vida Dios conoce su corazón Y él sabe Que usted está viviendo mal Delante de él Él descubriña su mente Y su corazón Y él sabe Lo que usted oculta En su corazón Mi hermano Es mejor que lo confiese Dice Proverbios 28-13 Aquel que esconde su pecado Ese nunca prospera Ese nunca prospera Pero aquel que los confiesa Con Dios Se aparta Y se alcanza misericordia ¿Habrá alguien valiente Que quiera venir a este lugar? ¿Alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Alguien que quiera venir? Quiero orar por su vida ¿Quieres que las cosas te vayan bien? ¿Por qué no vienes a Cristo Jesús? ¿Quieres solución para tu problema? ¿Por qué no vienes a Cristo el día de hoy? Él te quiere ayudar Cuando tú eres rebelde Dios no puede hacer nada Pero cuando tú eres obediente La bendición te va a buscar Donde quiera que estés Si estás en el campo Allá te va a buscar la bendición Si estás en la ciudad Allá te va a buscar la bendición ¿Sabes por qué? Por causa de la obediencia A la palabra de Dios ¿Alguien que quiera pasar? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Muy bien Hemos predicado la palabra Hemos cumplido con Dios Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 11 dice El que es inmundo Que siga siendo inmundo O sea el que le gusta revolcarse en el pecado Que se siga revolcando en el pecado El que es santo Que se santifique A cada día Dice en su palabra Padre muchas gracias Muchas gracias por tu palabra Señor Bendice a los hermanos y amigos Quienes escucharon tu palabra En este lugar Señor Bendice a los muchachos De la agrupación Gracias Por traernos a este lugar papá Y ayudarnos para darte Esta acción de gracias Por la gratitud que hay En el corazón de mi hermano Padre Al darle esa oportunidad De estar allá en Estados Unidos Bendice a mi hermana Del Aida Padre Que igual Tú la tienes allá en ese lugar Bendice Padre Mis hermanos Bendígalos Y guárdalos De toda enfermedad De toda peste Gracias Por llevarlos a ese lugar Gracias Por abrirles esas puertas Porque bien dice tu palabra Que cuando tú abres una puerta Nadie la puede cerrar Y cuando tú cierras una puerta Nadie la puede abrir papá Muchas gracias Bendice a mi hermano Aldo Que me acompaña Llévanos con paz y bendición En ese vehículo Padre Guarda nuestra salida Y nuestra entrada Desde ahora Y para siempre Bendice al pastor local Padre Tu siervo Bendígalo En el nombre de Jesús Te damos gracias Padre Gracias Hijo Y gracias te damos Espíritu Santo Amén Y Amén Que Dios le bendiga Mis hermanos En esta hora de la tarde Se despide Ustedes un amigo Y hermano en Cristo Jesús Su servidor Marlon Barrios Por gracia Y misericordia de Dios Venimos de la iglesia Pentecostés Malaquías 3.6 Alfa Y Omega Aleluya La paz de Cristo La paz de Cristo Y hasta una próxima Si papá Dios Así nos permite El tiempo Con el siervo de Dios Amén Gloria a Cristo Gloria a Dios Amén Aleluya Levanta Señor Gloria a Dios Amén Bendiga Aquí al predicador